No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es primero de julio, viernes. Estamos en la semana decimotercera del tiempo ordinario. La palabra que vamos a compartir se toma del Evangelio de San Mateo capítulo 9, del 9 al 3. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuesto, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Nadie puede deber escandalizarse porque la misericordia de Dios no es complicidad y laicismo permisivo, sino búsqueda del hombre para promocionarlo y redimirlo. Mateo era un marginado de la salvación y un discriminado social, como lo son hoy tantos hombres y mujeres en el mundo. No obstante, o por eso, precisamente, Cristo lo dignifica y lo restablece a su condición de persona y de hijo de Dios. Con el voto de confianza que supone la invitación del sígueme, sugerencia que, por cierto, contaba con todos los presupuestos en contra, pero para el Señor la pureza religiosa auténtica no es la legal, sino la conversión al amor, a la piedad y a la misericordia. Hoy es día de examinar nuestras motivaciones religiosas. ¿Por qué creemos en Dios y por qué debemos practicar la religión? Hay motivaciones falsas y auténticas. Entre las falsas motivaciones están el ver la religión como un seguro que garantiza la propia salvación, el individualismo egoísta, que se busca a sí mismo, la religión mercantil del mérito espiritual, el miedo al castigo de Dios cuando este temor va huérfamo del amor, el ritualismo formulista que trata de ganarse mágicamente el favor divino a base de mecanismos culturales, el espíritu del geto, incontaminación y privilegio, frío y huraño ante la relación con los demás, etc., etc. Entre las motivaciones auténticas, en línea con la sinceridad evangélica al estilo de Jesús, están la fe y la entrega incondicionales a Dios como respuesta a un amor que nos precedió primero en Cristo. La actitud de receptividad y pobreza ante la gratuidad de Dios que nos quiere porque Él es bueno y no porque lo merezcamos. La adoración al Padre en espíritu y en verdad. La piedad y la misericordia que priman el amor al hermano. La apertura al marginado social y religioso. La comprensión, la tolerancia y la justicia. Amado Dios, haz que la visa de tu ternura crea en nosotros corazones con la esperanza y el gusto de tu banquete de fiesta por darnos la oportunidad de que siendo pecadores nos has llamado a participar también de tu gloria eterna. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.